En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Con la Libra eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com Libra, esta semana algo muy importante puede ocurrir. Nuevas relaciones, nuevos vínculos que facilitan los negocios a futuro. El problema está en que hay en ti cierto nivel de aislamiento que debe cesar. Tendés abrirte al mundo, abrirte incluso a ciertos competidores que, llegado al caso, pueden constituirse importantes aliados. En aquellas cosas, por supuesto, en las que no choquen ambas líneas, ambas ideas de negocio. Vas a encontrar el camino. ¿Qué hay en lo laboral dependiente esta semana para Libras? Te han dado un plazo y ese plazo está próximo a cumplirse. Y tú aún no tienes listo aquello que te habían exigido, que te habían demandado. Si bien es cierto, entienden que los plazos se deben extender porque el trabajo implica una responsabilidad importante y además se requiere de más recursos, no esperes que estas ampliaciones se sigan dando en el tiempo. Apenas se fije una nueva fecha, cúmplela. Si puedes, antes incluso. En el amor, hombre de Libra esta semana. Todo brilla para ti. Todo es alegría. Todo es felicidad. Pero, llevado por esta situación de bonanza en lo afectivo, podrías relajarte en ciertas cosas y descuidar en algo a tu pareja. No la creas tan segura. No creas que todo está siempre a tu favor. Las cosas van bien. Pero esos pequeñeces, esos pequeños detalles marcan la diferencia. Mantente alerta y despierto. No te duermas para no perder. Esta cosa tan bonita que tienes entre manos. Mujer de Libra esta semana en lo afectivo sentimental. Ciertas pasiones se están perdiendo. El fuego comienza a apagarse. No dejes que sea así. No dejes que tu pareja se sienta libre de ciertas cosas, de ciertas responsabilidades que la relación conlleva. Eso iría absolutamente en tu contra. Así que, advertida estás. Muchísimas gracias. No dejes que te하는 हes. No dejes que te dejo. No dejes que te vendo. No dejes que no penetre. Gracias.